Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva. La información de KJ. Número 1, Dilarle. Vamos hoy con la información del día domingo. Cerramos esta semana. Una semana muy buena y productiva por aquí en Los Regalos. Muy buena y productiva señores. Es más, yo quería, Raúl, yo quería mostrar aquí el van mío. Para que los muchachos vean cuánto hemos generado aquí, con cuánto empecé y con cuánto estoy cerrando esta semana por lo menos. Pero, no tomo el capture. Vamos a ver si mañana se los muestro para que ustedes vean. Fíjense, yo tengo dos van, tengo uno en bolívares y tengo uno en dólares. El de bolívares, yo arranqué con alrededor de 3.000 bolívares. Que esos son como 100 dólares, más o menos. 3.000 bolívares, un poco menos de 100 dólares. Y ahorita lo tengo en 17.000 bolívares. 17.000 algo. Con altas y bajas, ojo. Hace como 3 días atrás, lo bajé a 11.000. Entre ayer y hoy lo volvimos a subir a 17.000. Y el de dólares lo tenía cuando empecé como en 1.600, algo así. 1.600 tenía cuando arranqué. Y ahorita está en 8.900 dólares. Y eso, señores, eso, todo. Porque todavía estamos a 17 hoy. Cuando termine el mes, eso por lo menos va a estar duplicado. Y en diciembre pienso triplicarlo. Pongamos que esos 6.000, 7.000 que tengo ahorita en la cuenta de dólares, termine con 10.000. Vamos a ponerlo redondo. Y en diciembre lo multiplico, termino con 30.000 dólares sin contar con los bolívares. Con la cuenta en bolívares. Para comprar estreno, para pagar cena navideña, para comprarle regalos a los hijos, a los nietos. Hacer algunas inversioncitas por ahí, porque uno no se lo puede gastar todo. Y guardar algún capitalcito para enero, porque enero recuerden que es difícil. Así es que si tú quieres entrar en este plan, todavía nos quedan casi 15 días, todavía 13 días más o menos, de noviembre. Y todo diciembre, que es un mes para romperla. Nosotros aquí no paramos. No es que después del 15 de diciembre no te vamos, no. Hasta el 31, inclusive, si hay jugadas, se las vamos a pasar a todos los afiliados. Y en enero arrancamos nuevamente con todo. Fútbol, béisbol, NBA, NHL, NFL, ya casi en su etapa final. Vamos con todo. Así es que, los que se quieran afiliar, aquí les dejo el WhatsApp. Ustedes toman la decisión cuando empiezan. Por cierto, hablando de afiliaciones y afiliados. Tengo una mala noticia. Tengo una buena y una mala. Voy a empezar por la mala. La mala es que no voy a poder grabar hoy el en vivo. Yo para hoy les traenía un en vivo donde íbamos a hablar de la NFL. No puedo grabarlo, señores. Pido disculpas de corazón porque no puedo grabarlo. Entre ayer y hoy se suscribió mucha gente, señores. Pero algo que yo mismo no lo esperaba. Y nos hizo colapsar un poquito en cuanto a información, ingresos nuevos. Aparte de eso, ayer se vencieron varios afiliados. Estuvimos mandando las renovaciones. Gracias a Dios. De 36 más o menos afiliados, renovaron 29 hasta hoy. 29 hasta hoy. Faltan 7. Que esos 7 pudieran terminar de renovar mañana o pasado. No lo sé. O a lo mejor no renuevan más. Eso queda de parte de ellos. Pero lo que nos contenta es que de 36, ya por lo menos 29 o 28, ¿verdad? Para ser más exacto, Raúl, ¿verdad? 28 renovaron ya. Entonces, entre los nuevos, las renovaciones, me consumió un tiempo increíble, señores. A esta hora, miren. A esta hora, casi 8 y cuarto de la noche, estoy grabando apenas para ustedes. No me da tiempo de hacer en el en vivo. Ahorita tengo que ponerme a revisar todo lo que me mandaron mis informantes para la NBA, para la NFL, para la NHL y el fútbol de mañana. Armar la jugada de mis afiliados. Sobre todo para esta gente que está entrando nuevo, quiero que entren con buen pie y ganando de una vez. Sin embargo, a pesar de que no puedo grabar el en vivo de la NFL, por aquí les voy a dar la jugada que les tengo de regalo para todos. ¿Ok? Los afiliados sí pendientes, porque los que están afiliados sí van a recibir una jugada más completa de la NFL para mañana. Entramos en materia. Por cierto, vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer, como siempre aquí en el canal. Ayer, señores, celebremos. Esta es la noticia buena que les tenía. Les tenía una mala, una buena. La mala era que no se podía grabar hoy en vivo de la NFL. Pero sin embargo, les tengo información para hoy. Y la buena, ayer pegamos todo en el fútbol. Bueno, todos nos vamos a hablar claro. Pegamos la jugada fija, que era la doble oportunidad de Ucrania. Gana o empata. Hoy empató Ucrania. Y la baja de Andorra en 2.5. Muchos me dijeron que a otra la conseguí en 1.5. En mi casa de apuesta, juégala sí. Juégala sí. Hubo un solo gol en ese partido y se pegó. Y en la Copa de África, también que ayer le dimos dos jugadas, la fija, que eran las bajas de ambos partidos, se pegó. Un partido quedó en dos goles y el otro partido quedó en 1.5. Pero aún quedó en un gol. Se pegaron ambos logros ayer. Lo que se cayeron fueron los empates de la Copa de África. Pero ya en el fútbol cobramos y por partida doble. Estamos todavía ligando. En el partido de Toronto, Boston Handicam de Toronto más 18 y medio. Y New Jersey, Tampa Bay. Tampa Bay a ganar en la NHL. Y quiero recordarles que ayer, para que ustedes vean lo importante, estar bien informado. Y cuando te decimos que tenemos información, es real. No estamos inventando aquí nada. Que si me llamaron de Rusia y me dieron que le pusiera 18 mil dólares. No. Tenemos información real. Ayer le dijimos, entre Las Vegas y Utah, jueguen Las Vegas a ganar. Porque Utah va con el freno de mano metido. Utah arrancó ganando por dos. Dos a cero, primer tercio. Y en el segundo tercio empataron. Y pasó a ganar Las Vegas y terminó ganando. Iba con el freno de mano metido. Por aquí, ustedes se enteraron viendo el video de ayer. En la NBA, pegamos Atlanta, Handicam, menos cuatro y medio a medio tiempo. Y terminó el partido de Indiana, perdiendo la Indiana en la NBA. Por eso no se nos dio ayer la NBA. Pero hoy, señores, estoy casi seguro que se va a dar. Así que, pendiente, vamos a terminarla de ligar con todo. ¿Qué les pareció ayer el juego de Tyson? Mike Tyson. Ayer ganó el joven. Se impuso ante la veteranía y ya la edad de Mike Tyson. Una pelea, por lo menos a mí en lo particular, no me gustó. Aburrida, señores, pero como para echarse a dormir. Más aburrida, señores, que un capítulo de Estefanía. Algo para sentarse y llorar, señores. Yo creo que si se dieron cuatro golpes en todo el partido, en toda la pelea, fue demasiado. Una pelea de exhibición prácticamente. Por mucha fuerza y mucho dinamismo que tenga Tyson, se ve que ya la edad pasó factura hace tiempo. Lo único bonito fue el gesto que tuvo este joven al final, rindiéndole un homenaje. Pero una pelea malísima, señores. Para mí, no valió la pena presentarla. Pero bueno, se llevaron 20 millones por un lado Tyson y 40 millones por el otro lado el muchacho. Malos, malos no son. Entramos en materia para mañana. Fútbol, vamos a armar dos parlay mañana para cerrar con broche de oro. Recuerden que mañana es domingo de bruja. Puede haber algo. Vamos a buscar la vuelta. Fútbol, en África. El partido del Togo, vamos a jugarlo en empate. Empate del partido del Togo. Y lo vamos a acompañar en la UEFA. Copa de Europa en la UEFA. Vamos a jugar Grecia, doble oportunidad. Gana o empata. El Togo de África, empate. Y Grecia, doble oportunidad. Gana o empata. Primer tique que vamos a hacer. Sellalo, guárdalo. Y vamos con el segundo tique. En el segundo tique, continuamos con la UEFA. Copa de Naciones de Europa. Macedonia del Norte. Vamos a jugarlo a ganar. Y en España, en la Liga 2. Mañana hay competición en la Liga 2 de España. Vamos a jugar la baja del partido del Almería en 2.5. Listo, señores. Aquí por lo menos uno deberíamos tener pegado. Y cuidadito si no los dos. Porque el del empate me gusta mucho. Que es el que hay que ligar. Si quieren ponerle fuerza a uno de ellos, le ponen al segundo bastante, mucho más fuerza. NBA. Mañana hay unos partidazos de NBA, señores. Miren, señores. Ay, miren. Nosotros ayer pegamos un rolo de parlay en la NBA. Y hoy les dije a mis afiliados. Bueno, no se los he dicho todavía. Ya lo tengo preparado para mañana. Pero, de una vez, a los que me ven por aquí, se los digo, prepárense. Porque mañana tengo tres señores atracos en la NBA para romperla. Para ustedes, la NBA. Houston se enfrenta a Chicago Bull. A los toros rojos de Chicago. Aquí vamos a jugar Houston, Handicam, menos cinco puntos y medio. Mañana Houston debe cubrir este Handicam que están dando las bancas. NHL, hockey sobre hielo. San Luis se enfrenta mañana a Carolina, Huracanes. San Luis está jugando un muy mal hockey, señores. Pero muy, muy mal hockey. Por eso, aquí nos vamos a ir mañana con Carolina, Huracanes. Con Toike, macho. Domingo de Bruja. Da miedo jugarlo, pero... San Luis está jugando tan malo. Que yo creo que aquí, ni que juegue el partido arreglado, debe ganar San Luis. Por eso, Carolina, Huracanes, a ganar. Y en la NFL... Que es lamentable que no les pueda dar la información completa. Siete partidos. Quería darles por aquí a ustedes hoy, pero... Se me complicó el día con la cantidad de ingresos nuevos. Y renovaciones que hubo hoy. Gracias a Dios, bendito. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. En la NFL, mañana... Vamos a jugar esta dupleta de regalos por aquí a todos ustedes. Y prendiente a los afiliados. Que a los afiliados se les vamos a dar una información un poco más completa. Vamos a ver si les damos, de repente, cuatro logros para romperla. Pero para ustedes, el juego es Cincinnati-Bengalíes. Que mañana se enfrenta a Los Ángeles Challenger. Vamos a jugar la alta de ese partido en 48 puntos. Cincinnati-Bengalíes. Alta 48 puntos. Y en el partido de Baltimore... De Baltimore, que mañana se enfrenta a... 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 Pitbull. Vamos a jugar aquí. Pitbull sale de hembra mañana. De hembra mañana. Según la información que tengo, va a ser un partido bien cerrado. Yo, en lo particular, me voy a quedar con... Pirata. Perdón. Con Pitbull. Pero sale de hembra. Están dando cuatro y medio puntos. Vamos a tomarlo. Porque un gol de campo, ganamos. Inclusive, con un gol de campo en contra, ganamos. Porque llevamos cuatro puntos y medio por encima. Ok. Entonces, la NFL queda... De la siguiente forma. Los Ángeles Challenger. Alta en 48. Y Pitbull. Handicam. Más cuatro puntos y medio. Y a seguir cobrando. Ya hoy en el fútbol la rompimos. Mañana nos vemos por aquí. Para arrancar esta nueva semana. Donde viene partidos de... FIFA. Nuevamente, martes, miércoles. Estén muy pendientes. Porque a lo mejor el lunes transmitimos por aquí en vivo. Hablando de los partidos que vienen de la FIFA. Y ya a partir del viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Se normalizan ya las ligas en Europa. Y la próxima, Champions League. Señores, el que necesite el realito, aquí estamos. Te esperamos para ponerte a ganar. Bendiciones. Nos vemos mañana. Se le quiere mucho el sultán. Vamos a los animalitos. Chao. Muy buena noche, amigos. Todos bienvenidos a la sección de Animalito. Ayer le dimos tres logros por aquí. El tigre, que era el número que teníamos en la camisa. Salió en las tres principales loterías. Porque hay tres principales loterías que son las que más juega la gente. El pavo también salió en una. Pero en una sola. En las otras dos no salió. Bueno, y el Alacrán, sí, de verdad no salió por ningún lado. Así que un día regular. Yo por lo menos el día lo reventé. El tigre lo rompí. Pero no fue un día muy bueno. En los planes, sí. En los planes nos fue bastante bien, señores. Para mañana, yo quiero abrir con el mañanero. ¿Cuál es el mañanero mañana? El oso. Yo creo que este debería romper antes de las doce al mediodía. Oso mañana. El dato mañanero de Cajota. Un animalito que repite, señores. Salió hoy. Salió hoy. Y con toika salió hoy. Mañana debe repetir nuevamente. ¿Cuál es? El águila. Aquí se las dejo. Águila mañana. Debe repetir nuevamente. Este va a ser el animalito que repite mañana. Y la sorpresa. Por ser domingo de brujas. Domingo de cierre de semana. Un domingo que mucha gente no juega. Creo que mañana nos van a sorprender con este animalito que está aquí. El perro. Vamos a romper mañana el perro. Como el animalito sorpresa de la noche. Bendiciones. Nos vemos mañana. Se les quiere mucho con el corazón. El sultán. Chao. Chao.